...y de la inspiración está formada por conjunto típico, banda de música, banderolas y es dirigida actualmente por el magister Alexis Jiménez Recibamos con un fuerte aplauso a la escuela normal Muy hermoso en esta semana que nos acompaña hoy en estos 160 años en fundación del Instituto de Autorado ...y de la provincia de Verapas ...y de la provincia de Verapas ...y de la provincia de Verapas устало la invitación esta tarde en el parque Pachuelo Capador Guerrero ¡Gracias! 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 de la provincia de Borabas. La provincia de Borabas 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 La provincia de Borabas